¿No te ha dado? No lo has dado, ¿no? Vale, vale, vale Sí, ¿no? Sí, sí, sí Eh... Suta también a la... ¿Cuánto uno? A la otra Suta, Hugo Recargo Y no falles, por Dios No me queda más No me han detestado, ¿eh? Diego, 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 quítate Ni te asome Tío, no tengáis... No os metáis en ningún ángulo Que os tengáis desde arriba Vale, vale, vale Esperad a que os... Se tiren Ha caído uno, ¿eh? Ha caído una Nomad, ¿eh? Estás ahí, ¿eh? Sí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Él ahí tienes chute o no? No No me voy, tío Están tirados, ¿eh? Hostia, otra por izquierda, ¿eh? La Nomad, la Nomad La Nomad Y uno en piano Tirao, tío ¿Quién es, Frank? Uno, uno... Diego, dentro, sí, mira Está la marco, está la marco Se da la trampilla, ¿eh? Queda un enemigo Buenísimo, Hugo Queda mi hermano, ¿eh? Es Frank, ¿eh? Tened cuidado Tened que tener un bicho raro Se cae, se cae Se cae, se cae Se cae, se cae Se va por abajo Sube por las escaleras, ¿eh? Sube por las escaleras, ¿eh? Sube por las escaleras, ¿eh? Sube por escaleras, ¿eh? Se cae, amigo, no piques Está aquí, está aquí Lo estoy viendo, lo estoy viendo, ¿eh? Se va pa' piano... No, vuelve otra vez para... Ya hemos chato de este metiendo, ya... Y ya hemos chato de que, ya... Ya...